¡Vale Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Nos vemos el día de hoy con la magnífica página de Skin Club Y como en el último vídeo, tenéis en la descripción de este vídeo el ganador de la skin de la mujer Creo que era la mujer, o era el que gritaba Eh, no, el que gritaba No, era la mujer Uy, cuantas dudas Bueno, revisaré el último vídeo, pero de todos modos tenéis el ganador en la descripción Para este vídeo, detalle muy importante y viendo la cantidad de peña que le encantan esas skins Hoy me venía arriba y no vamos a sortear una ni dos Van a ser un total de tres Mira que guapo Bueno, creo que tiene razón Mario, porque el último fue con ella Pero claro Y el último con él fue entonces Lo sé mejor que vosotros, la mujer La mujer Esta es la que estaba en sorteo, 12.83 Vale, para este vídeo va a haber un total de tres skins en sorteo No son skins super canas, pero sé que a mucha gente le encanta Así que vamos a sortear los tres de Elite Mr. Mully El tío perturbado que también va gritando por ahí por el mapa Tiene un precio de 6 euros, no es muchísimo, lo sé Pero bueno, va a haber tres ganadores, así que para participar, estar suscritos al canal Dejar un me gusta en el vídeo Y lo más importante es que los miembros del canal, los que son de pago Tienen 10 veces más de posibilidades de ganar Así que en la descripción del próximo vídeo tendréis los ganadores Y si hay alguno que es miembro, pues entre parientes y pondrá que es miembro Así que dicho esto, hermanos Comenzamos con el día del vídeo de hoy Ole, tovaya Ole, tovaya Sí, es la que más gente abre Porque es baratilla Bueno, obviamente en descripción de este vídeo, primera línea Tenéis la página de SkinClub Desde ese link os dan 15% de bonos en el primer depósito Así que echad un vistazo Luego ya también depende de todo lo que metáis aquí Os van a dar un porcentaje más dentro de la página Aparte del link, o sea, podéis llegar hasta un 20% de bonos ahora Y podéis pagar con skins Pero echad un vistazo, como siempre digo, las pagan reguleras Aunque viendo cómo está Steam, pues me da un poquito de miedo Chavales, vamos a ver Yo siempre, ya de rutina, me meto al upgrade Y veo armas que quiero sacar El problema es que tenemos 750 dólares El último vídeo fue, por cierto, bestial Vale, yo voy a ser honesto y realista Y he visto por aquí, que estaba La de Serigel Blaze Me la voy a intentar sacar Sabiendo que siguen subiendo de precio Va a estar bien en el momento que lo peten Tener varias Así que yo, como objetivo, la de Serigel Blaze Y algo molón Algo molón gordo Hoy no está ahí, pero... Viene un sustituto que es la polla Hola, Neidlands Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Caja Bravo Hostia, ya lo sabía yo que me lo iba a ir Yo abriría 3 de grabo Dios, si es baratísima Si han costado 2,35 Podéis tocar algo mejor que Lopeningue Uy, yo veo una Five Serpent Una Five Serpent Es que me tira mucho para atrás, tío Porque es casi prácticamente imposible Que se gane tanta pasta Pero bueno, si hay una rosa No se echaba menos a la cabeza Ojo, la circa Bueno A ver ¡17! ¡Vamos! Una llevamos Otra circa y me voy Te lo juro, no abro ni 10 No, una grafito Una grafito Una P2000 Océano Espumoso Cualquiera de esas Five Serpent Bye Bye, la última Black Limba Un 87 Oye, pues tampoco se palma mucha pasta El problema es que ¿Quién abrirá esta caja? Dímelo Alguien que quiera Yo La Five Serpent Puede ser Por favor Y tú pidi Otra Black Limba No va a llegar a la Golden Coin Ya te puedes ir de esa caja Un 87 Vas ganando, eh, muchísimo Llevo 3 Vamos a abrir 5, ¿vale? Esta es la cuarta Lo que pasa es que nos podríamos pegar abriendo esta Todo el día Fire Serpent Fire Serpent, por favor Alarito Olo, 2,32 Es una Galilpocha Qué caro, si lo pensáis bien Esta caja dentro de Counter Strike Cuesta 17 pavos Más la llave 20, prácticamente Ojo Bien Por favor, buen estado 6 pavos Bueno ¿Cómo? Bye fast Bye fast Adiós Ya está, ya está Adiós Bye fast Sí, sí, ya está Que toca algo ya, eh Vale, 18 Mira, la roja Podría haber sido una Fire Serpent, eh Bien Ha ganado muchísimo dinero Vamos a hacer una cosa Puesto que Solo hemos abierto esa caja Y tenemos Hemos abierto 8 Hostia, 51 dólares ¿Por la Fire Serpent, tú? ¿Del tirón? Sí Bueno Ya verás toda la estampada 174 Son 29 Pero son risas, eh Venga, va Y nos ha costado 18,80 Sí Que te la llevas, eh Escúchame Patina, 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 patina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Mira, acaba de costar 18 pavos una Fire Serpent, bro Ahora es cuando de repente Me voy a por la Fire Serpent, gorda Si ya tienes una, que más te da Vale, vale Vamos a guardarla ¡Vamos! No, 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 no Sácala, sácala ¿La saco? Sí, callo ¿Cómo? Ha llamado callo Sí, callo ¿Por qué me llamas callo? Es una manera más fácil de insultar, cerdos Vale, a ver Yo quería sacarme la de Serial Blaze Porque está subiendo de precio La regalando Esto lo mereces, tío O sea, hay que sacar eso Ya, pero es que me voy a arrepentir Me voy a arrepentir de haberla sacado Pero bueno Luego la metes y olín Eso es verdad Vamos con cuchillos ¿Por qué? O no Vamos a abrir la de póker, tío Vamos a abrir la de póker Que la han bajado de precio ¿Quién es ese póker ese, tío? El póker este Y la de también la ha rebajado, eh ¿Cuál? ¿La tuya? Pero si tú no tienes, Nate Sí Como que no Míralo Vamos a abrir una de Nate Es el único que sale ahí en pantalla Pues escúchame Me llaman al loco Pero la caja esta Es la que más profit he sacado De todos los youtubers Que me cayó el AK ¡Uuuu! Se pasa La única cara de los youtubers Powercore 043, bro Venga, hasta luego, chaval Vamos con la mía Problema que tiene la mía Que tiene varias armas Que suelta muchísimo Y diréis, ¿cuál es? Esta, la candida Pero un cojón La light rail Y la emerald La light rail Todo el rato Esa stress la suelta muchísimo ¡Ojo! Radiator azar Ganamos pasta Ojo, eh Ganamos pasta 8,69 No se ve Es invisible Por eso cuesta tanto dinero ¿Cuánto? Ahora Mírala Vale Bien, eh De una a una Vamos la caja de Tito Pau Que funciona, chavales Si alguno ganáis algo Mandármelo por Twitter Que quiero verlo Que luego la gente siempre dice No, es que yo saque no sé qué Pero nunca hay pruebas O sea, ya está La emerald prince strike Ya la tenemos que liar Bueno, ¿te quejas? Bueno, 2,91 Compra rápido Dime esta, eh Guantes ¿Puedes abrir una de guantes? Sí, vaya Guantes Vale 11 pavos 6 Vamos más o menos parecido 7,84 Ganamos un eurete Y la última de compra rápida Por favor Suéltame algo, bolón Que la gente que ve los vídeos Diga Dios, tu caja merece la pena Y no lo hagamos el pozo ¡Ojo! Relaminé No te pases Se pasa La pulso 4,53 Vaya mierda Tampoco perdemos mucho Venga, vamos a abrir una de guantes Porque Mari sigue encabezanada En que algún día Le dará estos Los vice Que es literalmente imposible Porque cuesta Es que no están ni siquiera En skin clara mismo Para sacar en un grade, Mari O sea, es literalmente imposible Que los podamos sacar Cuestan muchísimo dinero Ay, mi madre Ay, qué feos son esos Los de 80 70 Es que cada día cuestan menos Ahora es cuando, claro Nos vamos a los upgrade Cogemos estos guantes Los upgradeamos por otros guantes De 166 Y así nos palmamos pasta 169, ¿qué te parece? Hostia, qué bonitos son esos guantes Venga Vamos Tus guantes van a salir caros, ¿eh, María? Los de piedras de cara y ven, por favor Patina, patina, patina ¿Va bien, no? ¿Va bien? ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien Y hablando un poco de la vida bella, chavales ¿Qué os parece si nos sacamos ya Nuestra querida Fire Serpent? Claro, claro ¿Me la ha mandado del tirón? ¿El tirón? Hombre, está reventadísima, hola Pues igual hay que meterla yo ¿Por qué no la has upgradeado por la otra que estaba nueva, tío? Porque era un all-in espectacular La tengo aquí 171 Bueno Si algo tiene muy buena skin clap Es que arma que os toque Arma que podéis sacar instantáneo Y eso mola bastante Eso sí Si te cae una arma que no te mola Te la tienes que jugar a upgradear Para sacarte una arma que te guste Ojo al susto Chavales 524 dólares Pues a ver No has abierto ninguna Diamond Eso es verdad Yo habría una bot Una de Dios Es verdad Diosito Una de Dios Una de Diosito, por favor La exclusive, por favor Esa, esa, esa Bot, bot, bot La de Dios Es la de Dios bueno O la de Dios mala No hay un intermedio Aquí me ha caído una de 3 euros Ahí está Hay que abrir otra, eh, campeón Hombre, y tanto Yo de aquí no me piro Palmando 5 Hemos palmado 50 dólares en esta Es increíble Por favor Ojo Line Strike Neon Revolution Star Trek Bien, ¿no? Hostia Corre Como que va in fast Bro, estoy pagando 50 dólares Por verlo girar No me jodas Escúchame que tiene que tocar algo ya Por favor Dios, como que haga otro Yo salgo por patas M4SMO, por favor Estatra 80 80 80 51 Me voy, me voy Me da igual Hay gente que no sabe Que hiciste un vídeo De la caja troll Que es esa La caja de Diosito El último vídeo Yo creo que fue el último vídeo Ah, no, no Hace dos vídeos Hace dos vídeos Hicimos un opening total De Skinclack God Molo bastante Hubo suerte Oye, voy a abrirlo Contra rápida 12 29 83 Bueno Ya tocaba Muchísimo Es Monster Que en el comienzo recuperas Vamos a ver Monster 15 dólares Es verdad O sea Cualquier arma que te dé ¿Te ha caído algún cuchillo? No Me han caído cositas Pues ojalá sea así ¡Ojo en la Shemoth! ¡Vamos! Bueno, ya gané 50 mínimo 44 ¡Vamos! Otra Ojalá me venga la França y Misty Con esta atrás De momento era mejor Sí Acabulcan Vale, ya está Y volvemos seguro 70 28 Voy a abrir otra Hasta que no palme no paro Ojo que recuperamos aquí todo lo de la God ¿Eh? ¡Ay! Bueno, tampoco es que pierde Tanto La caja de Star Trek También ha pasado estas cosas Hubo una temporada Que yo me sacaba profit ahí a muerte Sí, sí, sí Pues esta caja hay que aprovechar Redline Puede ser que cueste menos, ¿eh? 14,82 Seguimos ganando ¡Ay! Vale, ya está ¡Ay! Pero vaya, no se ha estado Pado mucho, la verdad Yo soy Yo soy El que maneja las cajas Porque mira ¿Qué quieres que te toque? Dale, dale, dale Hombre, que sí Adiós Por favor, que no sea un ajorro Es lo único que pido ¿Qué quieres que te toque? Eh... Algo tocho de 200 Pues ahí lo tienes Vale Gracias, Pidi En medio Por favor 129 Uy, bueno No está mal, ¿eh? No está en pago más Ahora es cuando se viene Cuando la matan De momento Yo tengo que hacer esto Sé que es un 4% Pero estamos teniendo suerte Mi teoría nueva Es que si toca arriba, tío ¡Ojo! ¡Patina! 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 ¡Ay, tu madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Diosito! Hemos tenido suerte Con las cajas Doy fe Tenemos un total De 640 dólares Hemos empezado con 750 Pero es que nos hemos sacado Un arma de 170 O sea, vamos ganando unos 50 Vale, tú escúchame Porque la acaba de tocar arriba izquierda Es espectacular O sea, que la que toque ahora Va a ser a la derecha A la derecha Pero 50% mínimo, ¿no? Sí Un 30 por ahí Te va, yo creo que va a ser a la izquierda Pues si es a la izquierda La siguiente Tienes que hacer un all-in Si es a la izquierda La siguiente all-in Hostia ¿No lo sois? ¡Qué maravilla! A ver cuando no se juegan su dinero 199 Venga, Tiger Tooth Nos quitamos 4 ítems No va bien No va nada bien O sea, sí, sí De puta madre Tienen 50 Vale, ahora Haz el mismo El mismo A ver, yo tengo que decir Que María es la experta en upgrades Esto lo sabemos No, no, la experta aquí soy yo A ver, no, no, no ¿Qué hay que hacer ahora? Siempre estampa ¿Qué hay que hacer? Siempre estampa Me cago en el puta madre Muy mal Otro que se va al suelo O sea, tío Todo lo que acabamos de palmar Cabales, os recuerdo Que en el último vídeo Ganamos 3.000 euros Un 20% porque Ya ves Porque con un 20 Un 15 Se va al vídeo Se va al vídeo Van bien Van bien Van bien Frena Vamos Frena, frena Frena No me hagas esa Hola Tú mandas No, yo ya no pinto nada aquí Sí, sí, tú pintas Quédalo, gordo Vale, pues haz un 3 al 80 Con todo al 80% Así, así Pero escuchame y si cae aquí Susto Pues nada, susto ¿Qué quieres que te diga? Lo has perdido todo ya Me parto la polla ¿Hola? ¿Pero cómo tiene esos huevos? ¿Patina? ¿Vamos? Vale Esta era la de meterle hostia, tío Menos mal Ya ves, tío El 10% Sí, esta era la tocha, tío Esto es mucho jugar María, tú sabes que en cualquier momento que caga Aquí es un susto de cojones A los guantes A partir de ahora es todo lean O sea, piénsatelo muy bien Claro, ahora es todo lean Si vas a hacer lo lean, póker, hazlo en condiciones, tío No Eso es verdad Hacer caso a María, lo siento Es verdad María, confío en ti Te has cagado ahí Hombre, que se me he cagado Que tengo el elfinter apretado porque si no me voy de paredes Por favor Tengo mal presentimiento Frena, frena, frena Vamos Vamos, bien 621, 670 Bien, 800 Ahora con eso, Ugradea a lo máximo y ya está No os parece buena idea venderlo Abrimos 5, Diamond y... Por lo menos nos la jugamos un poco Es que todo nada es un susto Diamond Byfast Coli a lo gordo 140 Bueno Al menos tienes intentos 114 Su puta madre 122 Nos queda otro Hostia 178 Vale, no está mal Vale, yo ahora cogería un cuchillo y unos guantes Lo creadaría a un 60 o 70% 60 o 70% Ahí está, 62 Pero es que va tocando una arriba izquierda Yo hubiera baiteado hoy Pues esta no es la que... Sí, esta es la que cae arriba izquierda ¡Patina! ¡Patina! ¡Vamos! Bien, bien Vamos Esta era la del 10% Tío Fóllate los guantes de 140 No, no, no la escuchas, eh Y la OSPS y la P90 No, no, no Lo gradea al 70% No, no, no Porque te va a tocar a la izquierda Yo creo que también Pero bueno, vamos a dejarnos llevar Por favor, tío El instinto femenino de las mujeres es una locura Frena, 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 frena ¡Frena! ¡Frena! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Eh, eh! ¡Para! Oliraco, oliraco, oliraco Es un 70% ¿Hace? Es un 80% Que no voy a hacer la ley, eh Que le encanta que pierda todo ¡Poker, mete todo! ¡Vete todo! Eso, eso, eso No, no, no Mete todo, no Hazme caso Otra vez, María Dale, dale Dale, dale Madre mía, chavales Pero ¿por qué hago yo los vídeos con esta gente? Que nos vamos a ir al pozo ¿Frenan? ¡Va perfecto! ¡Vamos! 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 Vale, no está la posibilidad de rendirnos Ugradeatelo A ver, al tope ¿Al tope de qué? ¿A esto? Esos, los anfibios Esos ¡Juégatela! ¡Hala! Sí, 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 sí Escúchame Ya veo ya, tú Sí, sí, sí ¿Y luego soy yo? Esto se nos ha ido Se nos ha ido muchísimo ¿Pero cómo vas a ganar ahora? Por favor, por favor No, va horrible O sea, se nos ha ido de las manos, tío ¡Hala! ¡Hala! ¡Huelos! Tenías que haberis muchos sentidos ¡Hala! Bueno, chicos Tenéis el skin claro en la descripción Recordadlo Ganadores de los sorteos también en el próximo vídeo Y nos vamos para casa Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal!